Aunque no lo creas, estos hermosos cuentos de Disney, los que tus padres solían contarte de niño, tuvieron unos comienzos mucho más oscuros de lo que te imaginas. Historias que no nos hubiesen dejado dormir cuando éramos niños, o que simplemente no hubiésemos podido comprender. El día de hoy conocerás los perturbadores orígenes de algunos cuentos de Disney, que te dejarán sin palabras. Vamos con el video. 1. Disney nos muestra cómo la Cenicienta se casa con el príncipe y sus hermanastras hacen lo propio con otros dos nobles. Sin embargo, en el cuento de los hermanos Grimm, las hermanastras amputan trozos de pie para poder calzarse el zapato de princesa. Sin embargo, el príncipe se da cuenta y dos pájaros empiezan a picotear los ojos de ellas. El cuento concluye con las hermanas ciegas y mendigando en las calles mientras Cenicienta vive con el príncipe en su castillo. 2. En la primera versión de Carlo Coyodi, Pinocho huye y la policía arresta a Gepetto acusándolo de abusos sexuales contra su marioneta. Cuando Pepe Grillo, la aconseja a Pinocho, lo aplasta con un martillo y sigue haciendo travesuras. Hasta que en un momento dado arranca de un mordisco una mano de un gato, por lo que el animal se venga más tarde ahorcando a la marioneta en un árbol. Una segunda versión, el propio autor, cambió la historia, incluyendo el célebre final en el que Pinocho se convierte en un niño. 3. Todos estamos familiarizados con la escena del príncipe que besa a la villa durmiente para luego casarse con ella. Sin embargo, en la versión original, el príncipe, al verla dormida, decide violar a la villa durmiente. 9 meses después, da luz a gemelos, dormida aún, y uno de ellos le sustrae el veneno del dedo al chuparlo, por lo que está despierta. 4. En la versión de los hermanos Grimm, la reina malvada contrata a un cazador para llevar a Blancanieves hasta el bosque, matarla y luego llevarle su corazón y su hígado. Cuando el cazador fracasa en su intento, regresa con el corazón y hígado de un cerdo, y la reina se los come, creyendo que son de Blancanieves. 5. Finalmente, el príncipe la rescata y se casan. La reina es invitada a la boda, y de castigo la hacen bailar calzada con zapatos de fuego hasta que termina cayendo muerta. 5. En la historia original de la Bella y la Bestia, Bella tiene dos hermanas malvadas. Como la bestia le permite regresar a su casa por lapsos de una semana, y las hermanas están muy celosas de su vida llena de lujos, quieren convencerla de quedarse con ellas por más de 7 días, esperando que la bestia las destroce cuando regrese. 6. En el libro de la selva, el pueblo en el que vive Mowgli no termina de aceptarlo por considerarlo brujo e inadaptado. El muchacho se ve obligado de huir de nuevo a la selva y su familia adoptiva es condenada a muerte. 7. Mowgli pide entonces a Hattie, el elefante, que debido al odio que les tiene, se vengue de los humanos arrasando el pueblo. Los lobos se hacen con el ganado, y la pantera aniquila los caballos. En seis meses el territorio es devorado definitivamente por la selva. 7. En la versión de Disney, la sirenita es transformada en humana para que pueda casarse con el príncipe Eric en una boda fabulosa. Pero en la primera versión de Hans Christian Andersen, la sirenita ve como Eric se casa con otra mujer. Entonces le ofrecen un cuchillo para que pueda apuñalarlo, pero ella decide lanzarse al mar y morir convertida en espuma. Estos fueron los 7 cuentos de Disney con orígenes perturbadores. Esperamos que te hayan llamado la atención y que te hayan agradado. Me interesa ver si piensas, cometa, que te pareció el video y cuales de los orígenes te ha dado escalofrío. Y si sabes alguna, no olvides comentarla.